Es Ana María Salas, la creadora del personaje Toki, una mujer que según sus propias palabras ama lo bello. Categoría que le otorga a cada una de las decenas de piezas que conforman parte de mí. Una exposición caracterizada por el coleccionismo, uno de sus hobbies favoritos. Yo miro todo, me encanta lo bello y me encanta ver como la gente trata de ponerse más bella. ¿Ves a las mujeres allá adornadas con flores, bordados? O sea, la gente se adorna con las cosas lindas a su alrededor porque quiere parecerse a lo que tantas cosas lindas nos da la naturaleza y que a veces nos miramos. Entonces es esto, es un recorrido chiquitico porque aquí es un resumen bien chiquitico de lo que yo tengo, que es un museo en la casona de Toki. Acercar hasta el centro de la ciudad objetos que por sí solos narran una historia es el objetivo de esta muestra que es solo una parte de los tesoros que se puede encontrar en la casona de Toki. A la vida es compartir y a mí, si no comparto me muero. Yo tengo un montón de tarecos, yo no tengo que no, que son míos, son míos, son míos. Sí, pero no, no, yo los comparto, los comparto. Entonces tú vas a ver aquí cosas que tienen 500, 600 años, hachas de piedra, de cuando los incas, antes de que llegaran los conquistadores, por supuesto, tienes espóndilus, tienes corales negros, rojos, de la India, de China, de Malasia, de todos lados, Guatemala, México. Nada, la vida me ha llevado por ahí trabajando y entonces cada vez que veo cosas lindas, me enamoro, me encantan los collares, las pulseras, los tarecos. Esta exposición estará a disposición del público hasta el próximo mes de marzo. Alien Armas Enríquez, Notisur.